¿Saben quiénes no soportaron, dijeron por ahí, las nuevas generaciones? ¿Quiénes? El Team Tierra, porque dice, ya no aguanto la crítica, aquí todo el mundo me está autosaboteando. ¿Quieren ver qué pasó? Sí. Vamos a verlo. Ánimo. Ánimo. No, o sea, también sí. O sea, mañana es otro día, padrillo. Es que no podemos dejar que nos venza. No podemos dejar que nos venza. No, de esta nos vamos a levantar más fuerte, ya verán. De esta nos vamos a levantar más fuerte. Por cuarta vez la inmunidad tiene que ser nuestra. No nos pueden ganar en nada. No tienen con qué. Van a estar mañana, uf, insoportables. Ya los grititos no los soporto. Pero lo mejor es ignorar. O sea, si ven que gritan... Pero los ignoramos todos los días. Y te gritan a vos, marihuana. Le gritan a este, me gritan a mí, le gritan a él. Y el tema, ¿sabes cuál es su defensa? No aguantan nada. Está bien, cabrón. Como si ellos sí también. No saben detalle. Pero nosotros ni les hablamos. O sea, hoy volvieron... ¿Viste la verdad que dijo? Es que... Yo no creo en eso del timing. Yo, güey, pues, ¿qué cabrón? Haz una broma después de meterle una cachetada a alguien para que veas. Pues sí, güey. Pero lo mejor es ignorarlo. Mira, hoy que me atrague mi coraje y lo fui a vomitar. Pues ya con eso me pasó. ¿Y qué ganamos? Nada. Lo fue potro. Ah, bueno. Lo que estoy listo para hacer un comeback es al Florecita. Porque sé perfectamente qué quiere decir con esto. Sí, se mamó. Pero lo voy a usar en el momento adecuado. Se mamó. ¿Quién? No, le encanta decirlo. ¿Cómo? Ay, perdón, Florecita. Perdón. ¿Quién dijo eso? Por no decirle otra palabra. Cuando yo le digo a Aras lo que me molesta, dice, ay, perdón, Florecita. No él, Gala. O sea, me dice Florecita. Y ya, pues, ¿qué gano? O sea, no, a ti ni te molesta, ay, qué bueno. Pero, o sea... Sabemos por dónde va. Sabemos por dónde va y también si nosotros le dijéramos algo así a ella, todos, todo el tiempo, ya hubiera esto valido hace mucho tiempo también. Está muy cruel el juego porque también... No, es que para mí hay que hacer... Cuando nos gritan algo vamos a tener que hacer una llamada atención. ¿Qué pasa? ¿Por qué me gritan? Para hacerlo notar. Claro. Si no, si lo dejamos pasar, yo creo que estamos dejando pasar todos los ataques y lo guardamos y la gente no lo ve. Y más porque ellos dicen que pueden de aquí para allá, pero ¿y el de allá para acá cuándo? Que ese es el que ha sido... O sea, yo todo el tiempo, a todas las cámaras siempre les digo, o sea, usted no crea que aquí... Pero, por ejemplo, ese momento... Allá también son monstruos. Ese momento era para... ¿Qué te pasa? ¿El de cuál, Florecita? O el que le gritaron a ustedes, el perro, esos marihuanos y eso. O el del gimnasio también. Es una mamada, güey, o sea, no está chido que se subió el pantalón y le empezó a hacer así como... Ah. ...como metiéndose... No, no se... Por ahí estuvo como cinco minutos. ¿Esto cuándo se la panza? ¿Pero quién? Ah, sí, Ana, Ricardo, a... Arat. No, Arat. ¿Quién? ¿Pero quién lo hizo? Ah, Arat. Ah, lo de la panza. Arat. Es una broma. Entiendo la parte en la que, ok. Pero que bromeen entre ellos. ¿Qué nos tienen que molestar a nosotros? O sea, sí, a lo mejor no pecar de... Lo que pasa es que comunicarle a la gente que pone broma cuando estás atacando a alguien. Que no quedemos como histéricos, locos. Exacto. Comunicarle de que no... Ojalá pudieran estar aquí adentro. Hay bromas sin bromas. Exacto. Ojalá pudieran estar aquí adentro para entender que no es tapa bromas la casa ahorita. No es una broma porque... Ahorita ni nunca. Lo que pasó el lunes tronó por una broma. ¿Me explico? Exacto. Lo que pasó el lunes fue por una broma. No fue una broma. No sigas haciendo bromas. Pero obvio que no fue una broma. El alma y la vida. Es por... Lo camuflan así. Por qué le queda mejor de eso. Eso sí es... Eso es un ataque... O sea, lo que... Pero si lo hacemos nosotros es bullying. Si lo hacen ellos es una broma. Exacto. Sacarle sus cosas, pisarlas, hacerlo... Eso es bullying. No, pero no. Es una broma. Los hombres nunca vamos a ganar en una discusión con una mujer. Eso es lo que está mal que yo le decía a Adrián. Si tú te pones, tú vas a perder porque eres el hombre. No, pero no. No, but no. No, pero no... Se la thereís. No, pero no. No, pero no. Si lo hacemos los dos addictions. Se la you, te pones la petición. No, pero no hay camino.